Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Si quieren ver a un sujeto sufrir, quédense a ver este video, porque no tiene desperdicio. Hoy salimos con un B52. En un vaso de shot agregamos 3 cuarta onza o 22,5 mililitros de licor de café. Con la ayuda de una cuchara agregamos 3 cuarta onza o 22,5 mililitros de crema irlandesa. La técnica del post-café consiste en realizar una separación por capa producto de las distintas densidades de los licores. La tensión ya se siente en el ambiente. Por último, sumamos 3 cuarta onza o 22,5 mililitros de un licor de naranja. Puede ser un triple sec o, como en este caso, cuantro. Podés ayudarte con un pico dosificador para que la caída sea más suave. Pero como pueden apreciar, el Perry tiene menos pulso que la zarigüeya de la era de hielo. ¿Cómo la sufriste, Perry? Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!